Muy buenas cracks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de las cosas de Miquel, como pueden ver, hoy estamos de vuelta con Mr. Meat en una nueva actualización, la 1.9, porque si chat acaba de llegar una nueva actualización, donde tenemos un nuevo final, el cual quiero venir y explorarlo junto con todos ustedes. Vamos a ver el nuevo final, que es el final de la camioneta, y veremos muchos más secretos ocultos que no conocemos de Mr. Meat, porque si, esta nueva actualización ha traído un montón de cosas nuevas, la cual les quiero enseñar a todos ustedes. Vale, primero lo primero, tenemos que meternos en la casa, buenardo, aún no me sigue el bug de los polígonos, o sea, exactamente chicos, cuando ustedes rompen esa ventana, igual se deslaguea así de feo como se me laguea a mí, o simplemente soy yo que soy un poco bobo. Vale, miren, aquí al parecer hay un nuevo objeto, cual se llama la pieza de la caja musical, vale, yo creo que este sería el primer objeto que tenemos que armar, vale, perfecto, ahí están las tenazas. Voy a hacer el medio de aquí, vale, parece que no está aquí. Ok, estas son buenas noticias, tenemos que armar aquí una especie de caja de música, el cual necesitamos ciertas piezas, vale, ok, las piezas suelen cambiar mucho de lugar, como pueden ver he encontrado la muñeca en la parte de abajo, aunque mayormente se encuentra en la parte de arriba. O sea, son cosas súper raras, chat, a mí no me pregunten, a mí no me pregunten por qué, pero las cosas son así de raras, vale, perfecto, nos faltaría justamente una parte de la cual serían las patas de la muñeca, la cual está justamente aquí, mira qué bonito, vale. Una vez que tenemos todo esto listo y preparado, lo armamos, lo encendemos y nos escondemos. Pues esperemos hasta aquí, a ver, hasta que Mr. Meat venga, porque sí, tenemos que esperar hasta que Mr. Meat venga y se lo lleve esta caja de música. Tiene un momento, ahí está, vale, yo estaba pensando, vale, tendré que cortar esta parte, porque él está cerca, ahí se lo ha llevado, chat, es que se lo ha llevado. Vale, micro, ¿por qué es importante? Pues porque cuando conseguimos esta caja de música, es la única forma de que Mr. Meat puede abrir una caja secreta, o en una habitación especial. Esperemos hasta que se vaya, porque si nos infiltramos, lo bueno es que estamos jugando en modo fácil y no hacemos ruido cuando caminamos, caminamos, porque si lo alertamos, es muy probable que hayamos arruinado todo el juego. Vale, sí, perfecto, lo ha abierto, chat, lo ha abierto, sí, hermanito, vale, aprovechemos que el tipazo está ahí abajo y vamos a completar el juego. Vamos a abrir esta parte, ya que sí o sí tenemos que habilitar la zona esta, perfecto, vale. ¿Qué fue eso? ¿Escuchan? ¡Loco, hermano! Es un ruido súper tétrico, vale. Para este final no tenemos que ir al laboratorio, así que yo creo que podemos entrar y salir con confianza. No sé si Mr. Meat sigue ahí, tengo miedo exactamente, así que no me voy a acercar por ningún motivo. Vale, aquí tenemos en plan un walkie-talkie, interesante. Tenemos aquí, a ver, varias cositas que tenemos que seguir viendo, vale. Creo que lo que voy a hacer ahorita justamente es encontrar la llave. Olviden lo que acaba de decir. Bueno, igual conseguiré la llave verde y voy a intentar abrir la puerta porque es el siguiente puzzle que tenemos que completar. Que me sigue el señor. Vale, voy a abrir esto. Ay, no, hermano, me tengo que meter, me tengo que meter, me tengo que meter. Me tengo que meter, sí, vale. Le voy a hacer aquí la trascenta al lado de este camión para que se no me siga. Vení, guacho, vení, boludo. Vale, me estoy siguiendo. Le voy a hacer la trascenta en el camión. Lo bueno, como les dije, estamos, bueno, modo fácil, así que, pues, no hay mucho pedo, no hay mucho drama. Lo dejaré en plan encerradota aquí para que no venga a molestarme. Vale, chat. Siguiente punto. Vamos a investigar justamente la nueva zona, la cual yo lo llamo el garaje. Oh, sí, oh, sí. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. No, guacho. Es una niña cerdo. No, amigo, re turbio. ¿Qué te pasó, Mr. Meat? Yo recuerdo que eras alguien guay y no andabas por ahí convirtiendo a la gente en puercos. Ay. Vale. Entonces, tenemos que rescatar a la chavala esa, pero antes de eso necesitamos un objeto. Hermano, ¿qué me ha visto? Vale, tenemos que encontrar una llave especial, la cual no sé dónde puede estar. ¡Miren un cubo mágico! ¡Qué cool! ¿Será que es aquí? ¡Ah, perfecto, es aquí! Llave del cajón maestro de Mr. Meat. Ok. Ay, no, hermano, amigo, que me ha visto. Me voy a esconder aquí. Me ha visto, ¿no? ¡No, hermano! ¡Ah, me ha visto! ¡Loco! Más fácil. Valga la redundancia, me voy a llevar la llave maestra. Vale. La niña cerdo, no, güey. Me había olvidado de la niña cerdo. Re turbio, guacho. ¿Qué te pasa, hermano? Pensé que eras una buena persona. Y no convertías a niños en cerdos. Ya saben, chicos, si se portan mal, va a ir Mr. Meat a su casa y los va a convertir en unos cerdos. En unos chanchos. Vale. Tenemos la llave del cajón maestro de Mr. Meat, creo que es aquí. Buen, Nardo, tenemos la cuerda. Vale. Con esto, en teoría, tenemos todos los objetos necesarios para rescatar a la niñata esa. Tengo que ver lo que dice Mr. Meat. Vale. No sé cómo le voy a hacer exactamente, porque Mr. Meat está ahí, observándome, mirándome la cola. Lo cual es súper raro, exactamente, por Mr. Meat. Mr. Meat, estás enfermo. Vale. Eh, ¿tenemos que hacer algo aquí? Oh, vale. Necesitamos otra pieza del mecanismo que creo que es lo que hemos hecho con la madera. No recuerdo bien. Sí, perfecto. Vale. Con esto ya tenemos todo listo. Vamos a liberar a la niña cerdo. Niña cerdo. Te voy a llamar Clementina. Clementina. Te voy a salvar. Se libre, Clementina. Clementina. Tranquila, no me tengas miedo. ¿A dónde vas, Clementina? Vale. Este seguramente habrá llamado la atención mucho de Mr. Meat. Así que creo que tengo que tener en plan mucho cuidado de ahora en adelante. Vale. En teoría, ahora necesitamos dos objetos para completar el puzzle. Miquel, ¿qué objetos? Pues ya lo veremos. Ahí está. Hermano, ¿saben qué? Ya me cansé de Mr. Meat. Mr. Meat, eres feo. Estás bobo. Y eres malo. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Voy a hablar aquí. Te voy a enviar al otro mundo. Ay, hermano, loco. Estaba ahí, literalmente estaba al ladito. Vale, vale, vale. No pasa nada, ya. No pasa nada, ya. No pasa nada, ya. Perdón, ya estoy con la boca boba el día de hoy. Vamos a crecer unas tantas balas que tenemos aquí. Tenemos un chingo, así que no hay pedo, brother. No hay pedo. Mr. Meat. ¿Dónde estás, hermanito? Amiguito. Mr. Meat. Por la retaguardia. Ah, pero es aquí. Vale. Ay, Miquel, estás muy bobo. Por eso les dije, chicos, que necesitábamos la llave verde. Porque así es mucho más fácil. Activamos la manivela. Sí, y la cámara va a estar chingando un rato. El cubo tiene aguquero. Necesitas reparar. Ah, mames, güey. ¿En serio? Loco. ¿Por qué nadie me lo ha dicho? Debí haber quedado como un estúpido. Podemos arreglarlo. En plan aquí, miren. Hace reparar el cubo. Oh, interesante. Está chido. Vale, ya lo hemos reparado y necesitamos justamente un guante para poder sacarlo. Perfecto que esté el guante. Sí, hermano. Lo hemos logrado. Vale. Ahora vamos a ir justamente a la parte de arriba. Sacamos nuestro baldecito. Balde arregladito. Y nos largamos por el tejado. Por eso les dije que es muy importante tener el tejado despejado. Perfecto. No me ha visto Mr. Meat. Loco, ¿en serio? Ah, fuck, ¿en serio? Sí, sí voy a tener que romper el martillo. Vale. Mr. Meat está viniendo. Lo voy a hacer Mimir. Voy a hacer Mimir. Tenemos en total tres balas. Así que yo creo que sí que podemos. Yo creo que sí que sí que sí que podemos. Mr. Meat. Hermano. ¿Dónde estás? ¡Oh, loco! A Mimir. 120 segundos. Vale. Aprovechemos nuestros dos minutos de gloria. Lo estoy contando ahora. Vale. Ya lo tengo aquí en cámara registrado. Y cuando Mr. Meat se levante, ya va a ser exactamente cuándo va a ser. Vale. Tenemos que ir a sacar entonces nuestro objeto. Cuerda. La nivela. Has llenado el cubo de pócima roja. Hola, Virgo. Hola, Virgo. Vale. Pregunta. ¿Esta pócima roja solo la podemos conseguir? Conseguirla aquí. O podemos bajar directamente al laboratorio y sacarlo. También es una opción, sinceramente. Digo yo nomás. Solo digo. Vale. Dejemos esta cosa aquí. Y necesitamos un segundo objeto. ¿Y dónde está ese objeto, Miquel? Pues está en plan por aquí. ¿Para qué es eso, Miquel? Pues ya lo verán. Es sorpresa, chat. Es sorpresa. No sean desesperados. No sean malas personas. Me voy a llevar relaxante. Vale. Tengo que meter esto aquí en su piezo. Come, come, Juan Carlos. Come, come, Juan Carlos. Come, come, Juan Carlos. Vale. Yo me voy a subir aquí en plan. ¿Por qué tengo miedo de Juan Carlos? Juan Carlos es malísimo. ¡Eh, Juan Carlos! Tranquilo. Juan Carlos, tranquilo. Ve, ve a comer. Ve a comer. Ve a comer tu piezo. El hermano no va a comer Juan Carlos su piezo. Loco, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que Juan Carlos coma su piezo. Come, come. Tranquilo, Juan Carlos. Eso, come tu piezo, come tu piezo, come tu piezo. Eso. Dale, se lo comió. Vale, ahora esperar. Ahora esperar. Tenemos que esperar. Hasta que eso haga efecto. Nos subimos justamente en esta. Miren, tenemos conveniente aquí una bolsa de piezo. Para que mientras haga Juan Carlos. Efecto de lanzante. Se ha hecho popó. Ay, no. Esto me recuerda mucho. A una persona. Me recuerda mucho. Al pequeño. Loco. Juan Carlos, tranquilo. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. No. Loco, 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 loco. Que se han unido los dos. Que se han puesto de acuerdo. Que se han puesto de acuerdo. Vale, yo le voy a tirar esto aquí. Y vale. Ahora sí, chat. Ahora sí. Tenemos nuestra última bala. Y con esta nos vamos a cargar a Mr. Meat. Vení, guacho. Guacho, me pregunta esto de serio. ¿De qué está hecho Mr. Meat? ¿Qué come? Seguramente él comía sus verduras de chiquito. Porque sinceramente te digo. Si a ti te meten un balazo. Pues no, no vas a sobrevivir. Yo tampoco. Pero este vato aguanta. Aguanta. Balazos están en sujeta. Vale, buenardo. Ahora sí, chat. La cosa se puso dura. Vale, tenemos que ir justamente a la puerta. El científico. El científico, chat. Mike ha vuelto. Mike ha vuelto. Mike. Amigo, hermano. ¿Qué haces aquí? Es una bestia. Cuando vi lo que le hizo a Rebecca. Se ha recorriendo del miedo. Pero ahora cuando te ayuda. Puedo ayudarla. Rebecca. La niña se llama Rebecca. Vení, guacho. Vamos. Métete, brother. Tráeme a la niña. Bueno. A la pequeña cerdita. A la verga. No, hermano. Tengo que traerla, loco. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Vale, no sé qué voy a hacer exactamente ahora con Mr. Meat. Espero que me dé tiempo suficiente para ir a por la niña a traerla. La pregunta es, ¿cómo voy a traerla con la niña? Vale, aquí estoy viendo que hay un montón de manzanas. Entonces, le deba amar las manzanas. Ay, miren qué bonita. En cierta forma también es bonita la niña. Vení, guacha. Vení, amiga. Vení. Bueno, hablando de esto, chicos. ¿Qué pasó con Amelia? Nos hemos olvidado. Ay, no, hermano. El científico ha huido. Vale. Ok. No he contado bien mis balas. Sinceramente, lo voy a dejar encerradita. Tendría que ver un anuncio para conseguir una bala. Este es... Oh, no, di bobo. Vale. Ok, chat. En teoría, la puerta de noción se ha atacado. Ah, fuck. Vale, ok. Pero bueno, en teoría, ya con esto podríamos completar el juego. Ya tenemos a Mr. Meat durmiendo por dos minutos, lo cual está chidísimo. Vamos a llamar al señor este. Y tenemos que llevar a la niña. Ven aquí, pequeña. El científico nos está esperando a la puerta principal de la granja. Acude a visitarlo antes de que se va. Antes de que huya. Vale. Tenemos que hacer un plan súper rápido. Vamos, niña. Corre, guacha. ¿Qué no tenemos todo el día? Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Espero que no sé. Atore en algún lugar de esos. Así como yo me atoro. Miquel, eso es bobo. Lo sé. Ven aquí, guachita. Ahí está. Señor, ¿cómo está? Aquí está. Vale, vamos todos al laboratorio. Vamos todos al laboratorio, hermano. No puedo trabajar en la cura. Vale, ok, sígueme. Vamos, pues, hermano. Vamos. Hermano, ¿por qué no vienes? Loco, te estás agarrando mucho tiempo, sinceramente. Venga. Vení, vení, vení. Loco, ¿por qué no viene este bobo? Vale, creo que tengo que ir así pegadito a él. Pegadito, pegadito. Vale, todos agarraditos de la mano. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. He dicho que vamos, que no tenemos tiempo que el señor se va a despertar. Mike, ¿verdad? ¿Ustedes aún creen que no es Mike? Ya lo veremos, chat. Ya lo veremos. Señor, entre, por favor. Entre. Eso, métase. Métase, güey. Métase. Y ahí, trabajen. Trabajen. Tráeme ahora. Ahí está, vale. Lo que le está analizando. Está viendo. Señor científico, necesito unos ingredientes especiales para hacerme trabajo. Tráemelos, vale. Aquí, tranquilo usted, señor. Ya lo tengo aquí todo. Aquí ya lo tengo. Excremento y líquido rojo. Ahí está, señor. Trabaje, por favor, trabaje. Un poco de esto. Otro poquito del otro. No, muy bien. Ven aquí, pequeño pecho. Trinque esto. Te ayudará. Trinque. Trinque todo. ¿Qué es esto? ¿Se está transformando? Sí, funciona. Esa funciona. Soy una chica normal. Sí, no lo pueden ver. Soy el único loco que lo ve. Su cara es muy parecida a la de Lisa. O sea, solo lo veo yo, ¿en serio? ¿En serio soy el único que ve que la niña se parece demasiado a Lisa? Pero bueno, chicos, ese ha sido el nuevo final y cómo conseguirlo de Mr. Meade. Así que te recomiendo que me dejes un buen like si te ha gustado este video. Y también suscríbete para ver más videos de Mr. Meade. Porque sí, aún tenemos muchos misterios en este juego que tenemos que encontrar. Así que bien, chicos, les deseo lo mejor. No olviden suscribirse, compartir el video con sus amigos. Y lo más importante, dejar un buen like para que me dé a entender que les gusta que suba Mr. Meade. Nada más que decir, más que un abrazo para toda la michelada. Que nos vemos en un siguiente video. Bye, bye, cracks. Del señor.